Pues contra todo pronóstico ocurro, tenemos con nosotros a Emilio Sainz y queremos desde ya, desde esta casa, darte el pésame por el fallecimiento de tu esposa. Muchísimas gracias por estar aquí, por ser un valiente, por en este día de víspera de la esperanza, pues estar aquí con nosotros y abrir tu corazón que imagino que estará muy sensible con esto que estás pasando. Muchas gracias. Como siete u ocho años antes de yo nacer, entonces como comprenderás, lo he vivido desde pequeño, desde pequeño mi padre antes de yo nacer ya estaba trabajando para la hermandad de la Macarena y cuando yo me dedique a la fotografía, pues lógicamente, ¿qué te voy a decir? La esperanza es una imagen que nos llena a todos y que te atrae y que te subyuga y no tienes más remedio que hacerle fotos y gracias a Dios, pues seguimos a día de hoy haciéndoselo. ¿Cuál es el equipo de fotografía de la hermandad de la Macarena? ¿Quién lo forma? ¿Cómo trabajáis? Bueno, es que realmente el fotógrafo siempre, casi siempre, trabaja individualmente. Yo ahora ya por la edad, pues mi hijo es el que me está sustituyendo en la mayoría, pero yo sigo en contacto con este grupo nuevo que se ha creado, con el que tanto mi hijo como yo tenemos mucha ilusión y mucho cariño. Incluso me pidieron que por qué no les daba yo cursillos y eso, y entonces estamos en ello, estamos en contacto y yo tengo mucha esperanza, valga la redundancia de la palabra, pero en que ellos tienen mucha ilusión y que van a seguir adelante con esto. Pero al final el trabajo es individual. ¿Cuántos sois aproximadamente? La verdad es que no lo sé, pero calculo que unos 20 o por ahí. ¿Y cómo es trabajar con la Virgen de la Esperanza adelante? Uf, es que eso ya, ten en cuenta que yo llevo cerca de 50 años haciéndole fotos a la Virgen de la Esperanza, y a mí me han llegado a decir amigos muchas veces, pero vamos a ver, tú cómo sigues haciéndole fotos a la Virgen de la Esperanza, ya le habrás hecho todo, y le digo, pues cada año voy con la ilusión de hacer algo nuevo, algo distinto, algo que cambie, y yo no me pongo el mérito yo, se lo pongo a la Virgen. Bueno, siguen saliendo cosas nuevas, parece mentira, pero es así. Y ya te digo, espero seguir esta noche sacando cosas. Tengo mucha ilusión por hacerle fotos esta noche, no se pierde. ¿Cuál es el secreto para fotografiar a la Macarena? No hay un secreto, además yo los secretos por mi vocación de profesor y por mi larga trayectoria dando clase, yo siempre les he exigido mucho a los alumnos, pero también les he dado mucho, y ellos me lo decían. Y el secreto es conectar con la visión de la Virgen, evidentemente te tienes que basar en unos datos técnicos y en unos conocimientos. O sea, hoy día todo el mundo es fotógrafo, hoy día todos los móviles, yo creo que el fotógrafo es generalizado. Pero casi siempre, y no me refiero en este caso a la Macarena, sino en todo tipo de fotografía, casi siempre se distinguen las fotografías de las personas que lo hacen basándose en conocimientos y en, como diría yo, o sea, las... En técnicas a lo mejor, ¿no? Las técnicas, pero no son las técnicas, sino, bueno, como decía Einstein, más importante que estudiar es la curiosidad, ¿no? El buscar, o sea, el buscar. Y yo sigo buscando y le he enseñado siempre a mis alumnos que busquen y que sigan y que miren. ¿Respira la esperanza? Perdón. ¿Respira la esperanza? La esperanza respira y más que respira, ¿no? La esperanza... Aquí tengo que hablar de que la esperanza, como los seres humanos tenemos dos lados de la cara, y nos metemos ahí en filosofía, el lado bueno, el lado malo, ¿no? Yo digo que hay quien tiene un lado bueno y otro malo, y la esperanza tiene un lado bueno y otro mejor, ¿no? Pero son totalmente distintos, ¿no? Cuando yo empecé a hacerle fotos, casi todas las fotos se le hacían por el lado izquierdo, que es el lado más amable, ¿no? Sin embargo, su lado derecho, que es el que menos lágrimas tiene, es el más triste, el más dolorosa, ¿no? Que concretamente casi nadie le hacía fotos por ahí y yo, al final, he acabado haciéndole más fotos por su lado triste, por su lado dolorosa, porque es que te está hablando, o sea, te está diciendo, tú estás sufriendo, pero yo he sufrido lo mío, pero no te preocupes, que todo el sufrimiento que tú estás pasando será recompensado, ten esperanza, o sea, yo creo que con ese lado te está dando esperanza en el sufrimiento. Precisamente esa era la pregunta que venía ahora, ¿cómo podrías definir esos dos perfiles que tiene la esperanza, como has dicho? Pues sí, ya te digo, uno es el más victorioso, alegre, llámalo como quieras, y el otro es el triste, el profundo, y de hecho, la foto que está encima de mi cama, o sea, en la cabecera de mi cama, en la pared, es una foto por su lado derecho, por su lado más triste, y es a quien yo me encomiendo todos los días, ¿no? Y el hecho, perdona, que a lo mejor me salto lo que tú me quieres preguntar, pero una de las cosas preciosas que tiene mi profesión, no solo yo, sino todos los fotógrafos, todos los que nos dedicamos a esto, creo que servimos de vehículo entre la imagen y el creyente, entre la persona normal, aunque no sea muy creyente, pero siempre le queda algo de eso, ¿no? Y yo he tenido anécdotas, yo cojo un taxi, ¿no? Y de pronto veo que el taxista tiene allí una foto de la macarena hecha por mí, ¿no? Y entonces digo, es que hay que ver que he servido de vehículo entre la imagen, y esta persona que cuando está angustiada le está rezando a la foto mía, gracias a que yo le he hecho la foto, eso, ¿no? Una anécdota, en un gran almacén, me atendí a una chica muy bien, y cuando llego a la caja a pagarle, veo que tiene allí una foto de la esperanza hecha por mí, le di las gracias por haberme atendido bien, digo, y me alegro de que tenga esta foto aquí, ¿no? Que él ha hecho yo, dice, ¿que esta foto la ha hecho usted? Dice, pues, a esta foto le rezo yo todos los días, ¿no? Entonces, ese servir de cauce, de camino, de conexión entre la persona que está angustiada y la Virgen, es una de las mayores grandezas que creo que tiene nuestra profesión. ¿Llora y sonríe la macarena a la vez? Sí, llora, sonríe, está cansada, está... Yo tuve una conversación con el famoso presentador de televisión Constantino Romero, lo recordaréis todos, y él hablando, estuvo grabando unos programas en Canal Sur, y en una de esas, hablando de las imágenes y tal, le hablé de cuando la Virgen viene cansada de vuelta, ¿no? Y me dijo con la voz característica que tenía, dice, hombre, claro, los sevillanos las conocéis, las distinguís unas de otras, digo, no, no, perdona, le estoy equivocando, me estoy refiriendo a la misma imagen en distintos momentos. Dice, ¿qué me estás diciendo? Digo, no es que te lo digo, es que te lo demuestro. Él se alojaba en el Hotel Colón, y le llevé fotos de la Virgen triunfante, digamos, y de la Virgen cansada a la vuelta, ¿no? Y es así, o sea, que... Y hay días que tiene ganas que le hagan fotos y días que no, ¿eh? También te lo digo. Emilio, el año pasado hicisteis un reportaje de Mantilla a la Virgen, ¿nos puedes contar un poquito? Porque fue muy sonado y disfrutado por todos los macarenos y los sevillanos. Sí, la verdad es que ha sido uno de los grandes honores de los muchos que me da la Junta de Gobierno de la Hermandad, la Hermandad de la Macarena, con mi familia siempre hasta el día de hoy. No tengo palabras para agradecerle lo que hace conmigo, lo que confía en mí, y en ese caso, pues, se pensó que, dadas las necesidades que había debido a la pandemia, hacía 30 años que se había hecho una foto de la Virgen, pero una sola foto, tal, y se pensó en hacer un reportaje más extenso, y me lo encargaron a mí. Entonces, ese momento... Es uno de los momentos mágicos que yo he vivido, no solo ese, cuando estás en una habitación pequeña, y hay siete personas, ¿no? Está el vestidor, las camareras, alguien de la Junta de Gobierno, mi hijo, yo, en este caso estaba también José Antonio Criado, y entonces, lo vives porque la tienes cerca, está aquí, está para ti solo, ¿no? Eso me pasó también con un trabajo que hicimos para el diario de Sevilla, que luego se expuso en la Caja de Horro San Fernando, y por el que nos dieron el premio de Mófilo, y en el que solamente era una idea que teníamos Carlos Colón y yo desde hacía muchísimos años, de hacer los ojos de la Virgen, la boca de la Virgen, las manos de la Virgen, ¿no? Fuera de todo exorno y de toda joya, ¿no? Y eso lo hice en una habitación pequeñita, y hubo un momento en que me quedé yo solo, con mi hijo delante de la Virgen, y me tuve que decir, Emilio, que tienes que hacer fotos, porque es que, mira que tengo kilómetros, pues no podía empezar, de lo que estaba sintiendo en ese momento, entonces son momentos mágicos, momentos que no tengo más remedio que agradecer. Y este de la mantilla, pues es un caso parecido, ¿no? Y espero que sirva para muchos años este reportaje que esta Junta de Gobierno ha tenido la buena idea de hacer, y que yo le agradezco que me haya hecho el honor de encargármelo. Emilio, de todas las fotografías que has hecho en esta hermandad, quiero que me digas una. Eso es muy difícil, eso es como el que tiene siete hijos, y le dije a cualquier hermano, y que le dije a cualquier hermano, muchas por distintos motivos. Hay una muy especial, que fue cartel de Semana Santa, que es la Virgen hecha yo subido en el palio, sin la candelería, ¿no? Y esa foto fue cartel de Semana Santa de la Caja de Horro San Fernando. O sea, una de las fotos muy distintas a las demás. También otro cartel que publiqué hace muchos años, es desde dentro del convento de las Hermanas de la Cruz, con las Hermanas de la Cruz, y encuadrado en la puerta el palio, ¿no? Hubo otro día en el que estoy yo durmiendo, y tenía que venir a la noche siguiente a hacerle fotos, y entonces, de pronto me despierto y veo una foto. Y digo, esto es que me está diciendo la Virgen Fotografía, esa es una de mis preferidas, que tuve que montar detrás del manto a alguien con un foco y un incensario y un filtro azul, ¿no? Y entonces está el fondo difuminado por el incienso y el azul, y esa es otra de mis preferidas. Otra de mis preferidas, le estoy hablando del año 75, es una salida de la catedral en procesión, y justo en el momento en que está la Virgen saliendo por Puerta de Palos, apagan la iluminación de la catedral y se queda el resplandor del amanecer. Como entonces era fotografía analógica, resulta que la película estaba calibrada o para luz artificial o para luz de día, y en ese caso yo tenía película para luz artificial, con lo cual la luz de día salía azulada. Entonces se ve el palio de la Virgen con la iluminación de cera igualada en intensidad al resto, y toda la catedral, digamos, con un halo azulado, esa es otra de mis preferidas, pero es que te podría seguir. Otra de las cosas que yo he intentado es hacer tomas de la Virgen en horizontal, o sea que siempre las fotos verticales. Que la posición del palio invita a que sean verticales. Sí, y no solo, sino cuando él besa mano, también la Virgen invita a ese vertical. Entonces esos primeros planos horizontales, para mí, y planos de talle, ¿no? De los ojos, de la boca, y un primerísimo primer plano, desde la frente hasta los labios, en horizontal. Es que no te cansas, ¿no? O sea, es inagotable. Emilio, imaginamos que estos días los has pasado muy mal, y que has tenido muchas conversaciones con la Virgen de la Esperanza. Tras la muerte de tu mujer, ¿qué te ha dicho? Bueno, es un tema que no quería tocar mucho, pero bueno, esperanza. Lo reducimos a una palabra, esperanza, esperanza y esperanza. ¿Para ti qué significa la esperanza? Pues para mí significa la esperanza. Esta mañana un buen amigo agnóstico me decía, la gran ventaja que tenéis los que creéis es que tenéis esperanza. Y efectivamente, la esperanza es lo que nos queda cuando todo se te viene abajo y ella te dice, hay más, hay mejor. No te preocupes, yo estoy aquí. Emilio, te voy a pedir que seas muy breve y nos cuentes una anécdota que te haya pasado fotografiando a la Macarena. Fue difícil. Y hay cosas que... Pero vamos... La verdad es que no sé destacar una. Prefiero no contestarte. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Nada, por Dios, todo lo que sea en favor de divulgar la hermandad y la devoción a la esperanza es un orgullo para mí y para mí un honor tanto por parte de la Junta como por parte vuestra. Emilio, con tu permiso, este programa lo vamos a dedicar a todas las personas que han fallecido recientemente, en especial a tu mujer, para que los que quedáis en vida tengáis muchísima esperanza y nunca la perdáis. Muchísimas gracias porque ella también... Su esperanza era su esperanza. Pues nosotros vamos a seguir con un reportaje de la Macarena de Fran Vergara y posteriormente vamos a tener con nosotros a Víctor García Rayo, con el que se encuentra mi compañero Curro Bono, para hacerle una entrevista muy, pero que muy especial. Sigan con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.